Señor Roberto Hernández de Acerero, su esposa, señora Romina Línez de Acerero, nuestra concejal Alcubarín de Asad de Acerero, el diputado nacional, abogado de la mano, allá de Acerero, y el diputado nacional de Acerero, el diputado nacional de Acerero y el diputado nacional de Acerero, miembros de hoy, con mucha ansiedad, con mucha emoción, Alcubarín de Acerero, se ha confiado, que me pierdo, y les voy a enseñarles, porque hicieron parte de mi familia, hemos trabajado por el agradecimiento de este partido, y yo creo que todo el trabajo que hicimos se dio en esta interna partidaria, de Acerero, donde los señores de Acerero y equipo han consultado un año más. Esta batalla, y eso es producto del trabajo, y es la beneficio de todos los jóvenes, de todos los jóvenes que lo hacen, de todos los padrinos de barrio, y a cada vez, agradezco muchísimo por todo el apoyo que le hemos recibido, y bueno, en el pueblo, incluso, sabiendo de que la juventud liberal tiene las buenas manos, porque yo sé que estamos, va a servir, el entusiasmo y la duda de los padrinos que hemos consultado para nosotros. Y más todavía, contenta, porque Alejandro Rojas va a trabajar por los dolores de todo el servicio de la compañía. Entonces, una vez más, muchísimas gracias a todos ustedes. Pueden contar siempre por mi Dios. Ustedes saben que, cuando me llaman voy a estar ahí. Presente, si Dios me viene. Felicidades y reivindicación a la casa. Gracias.